Tiene la palabra el diputado Luciano Laspina. Gracias, Presidente. Bueno, primero, algunas consideraciones voy a hacer respecto a esta ley que estamos tratando. Creo que es una ley necesaria, en tanto aclara formas de funcionamiento entre el Tesoro y el Fondo de Garantía y Sustentabilidad para el manejo de los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad que en su gran mayoría son títulos públicos. Es una modificación que yo diría tiene mucho de tipo contable y que de alguna forma comienza a desdibujar la ficción de un sistema supuestamente mixto de reparto pero con un fondo de capitalización. Que es el híbrido que arrastramos desde la estatización de las AFJPs. Digamos, en definitiva, la verdad es que esta relación entre el Fondo del FGS y el sistema previsional que obviamente controla el ANSES se parece mucho a una ficción jurídica. Desde hace muchos años, una porción muy importante del Fondo de Garantía y Sustentabilidad está constituida por títulos públicos del Tesoro, es decir, el Tesoro le debe al ANSES que a su vez administra el FGS, es decir, que el Estado le dé al Estado en lo que se denomina deuda de intrasector público. Otra parte son las acciones de empresas que se mencionaron, obviamente, de muy difícil realización, obviamente se trata de acciones de empresas privadas con cotización de mercado, cuya realización obviamente es ciertamente complicado y en la que el Estado obviamente ha colocado directores en esas compañías, digamos. Pero la prueba de esta ficción jurídica es que estamos tratando una ley que se denomina precisamente Defensa del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, que son fondos de los jubilados, al mismo tiempo que el gobierno decide suspender la fórmula de actualización para los actuales jubilados. Entonces, ¿cómo se explica esta paradoja jurídica? Que, por un lado, queremos proteger fondos de los jubilados y al mismo tiempo le estamos defaulteando a los actuales jubilados suspendiendo una fórmula que hubiese sido mejor de haberse cumplido que los ajustes que dio el gobierno nacional por decreto. Entonces, mientras se proclama la defensa del Fondo de Garantía de los jubilados, se castiga a los actuales jubilados generando una noción, creo, a mi criterio, falsa de que el Estado, o sea, nosotros, el legislador, está más preocupado por los futuros jubilados que por los actuales jubilados, dándole cierta preeminencia al jubilado futuro respecto al actual. Es decir, al actual sí se lo puede defaultear, incumplir el compromiso, pero vamos a preservar este supuesto activo para no incumplir los compromisos de los futuros jubilados. Obviamente esto es una ficción jurídica, no es eso lo que nosotros estamos legislando, no es que preferimos al futuro jubilado, que somos nosotros, nuestra generación, activa, respecto a los que están ahora que son pasivos. No, no es eso, es que la plata no está. No está para pagarle más a los actuales jubilados porque esa plata del fondo, en gran medida, son títulos y deudas con el propio Estado. Entonces, esta es la verdad de la realidad de lo que estamos tratando. Entonces, lo que hace esta ley, cuando dice que de manera contracíclica para la pandemia aportará, en realidad en la práctica va a ser un neteo de títulos públicos. Para que la gente lo entienda, el Fondo de Garantía tiene un montón de títulos públicos que se los va a transferir a su alter ego, que es el Tesoro, con títulos públicos. Con lo cual, aquí no ha pasado nada. En el medio que se achica, cae la deuda bruta, el gobierno hasta puede decir, mirá, deberíamos, estamos bajando la deuda, pero el gobierno realmente se va a dar vuelta y va a tener que emitir deuda o pesos, como está haciendo ahora de manera masiva, para financiar el déficit previsional. Entonces, uno podría llegar a la ficción contable de que baja la deuda del sector público porque el FGS le va a dar al Tesoro los títulos públicos, el Banco Central. El Tesoro se va a dar vuelta y le va a dar un bono al Banco Central y se va a llevar a los presos y acá parece que hicimos magia, bajo la deuda del gobierno nacional. También habrá bajado los activos del FGS, por eso nadie los mira más allá de alguna chicana que se ha hecho en el debate. Entonces, hoy debe haber, me podrá corregir el director del Fondo de Garantía, a quien respeto, unos 200.000 millones de recursos líquidos disponibles, es una fracción ínfima del déficit previsional total que tiene la Argentina, que es la principal explicación del déficit de los últimos años. Cuando uno mira el déficit fiscal en la era Macri, todo el déficit fiscal está explicado por la ANSES. El Tesoro tenía superávit, el déficit venía del lado de la ANSES. Y habrá que preguntarse, ¿quién generó ese déficit de ANSES, el cual heredó el presidente Macri? Obviamente hubo una combinación de factores, en gran medida tuvo que ver con las sucesivas moratorias que aplicó el kirchnerismo, dándoles jubilaciones a quienes no habían hecho aportes, y también con la reparación histórica, que ahora voy a, como dijo el diputado Pastori, requiere o exige una reivindicación histórica de lo que se hizo. Entonces, ese fondo, ese fondo, de alguna manera, está constituido, como dije, con títulos públicos y tiene una parte muy infinita de liquidez. Esto viene de hace mucho, incluso cuando se transfirieron los fondos de FJP al Tesoro, ya había una parte importante, creo que alrededor del 70% que eran títulos del propio sector público, de modo tal que esto se fue un poco agravando con el déficit estructural del sistema previsional, que se fue acrecentando en el paso de los años, hasta llegar hoy a una porción ínfima. Escuchaba a otros diputados recién hablar del monto del fondo. Se habla del monto del fondo cuando el gobierno acaba de aplicarle la misma reestructuración de deuda que le aplicó a los acreedores y a los supuestos fondos buitres. Entonces, cuando hablamos del monto del fondo, nos olvidamos que acaba el gobierno recortarle intereses, capital, tiempo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se explica? Bueno, se explica en que el fondo, en definitiva, no es más que un espejo de la Argentina. Tiene títulos públicos y acciones argentinas. Si a la Argentina le va bien, el fondo sube, y si a la Argentina le va mal, el fondo cae. Y, en definitiva, lo que hay ahí, que en gran medida son títulos públicos, es la propia deuda del gobierno con su propio alter ego, que es el sistema previsional de reparto público, tal como dice la palabra. Entonces, yo diría que aflojemos un poquito con la zaraza, porque no le hace nada bien al debate democrático. Yo creo que sirve para la confusión generalizada, pero, sinceramente, no aporta las soluciones. Y ahora voy a tratar de hablar un poco de cuáles son, en los tres minutos, que me quedan esas soluciones. O esas ideas, por lo menos. Yo creo que el blanqueo, la reparación histórica, vino a ser una doble reparación histórica, como dijo el diputado Pastor. Y, por un lado, la reparación histórica de los jubilados, a los que habían sido achatados en los dos primeros gobiernos kirchneristas, con la no actualización de sus jubilaciones. Eso genera una bola de nieve de juicios y de injusticias con los jubilados, que sigan muriendo sin actualizaciones, por lo cual hubo que hacerlo. Y, además, en esa misma ley se le devolvió el 15% a las provincias. Se hizo por ley el pacto de devolución del 15%. Esa sola ley probablemente le haya costado al gobierno casi dos puntos del PBI por año. O sea, explica gran parte del déficit fiscal en los cuatro años de Macri y probablemente haya sido una ingenuidad política haber cumplido con el fallo de la Constitución, con el fallo de la Corte Suprema de devolverle la plata a las provincias, que hoy tienen la participación más alta en la historia después de los cuatro años del gobierno de Macri. Y, segundo, cumplir a los jubilados que se estaban muriendo sin actualizaciones y sin cobrar su sentencia. Entonces, cuidado cuando hablamos de que se malgastaron los recursos porque gran parte del FGS por primera vez fue capitalizado con los montos de blanqueo. Obviamente no alcanzaron para la reparación histórica. Ahora, la culpa no es del que hizo la reparación histórica sino el que no le pagó a los jubilados durante 15 años lo que les debía pagar. Entonces, nosotros con la reparación histórica reparamos el achatamiento de la primera media tradicional que es lo mismo que se está haciendo ahora. O sea, hoy parece repetirse esa estrategia que llevó a la quiebra del sistema previsional en algún punto que es, por un lado, la suspensión de la fórmula de ajuste previsional para todos los jubilados pero fundamentalmente un menoscabo a los que están por arriba de la mínima, a los que contribuyeron. Esto parece como que si hubiera jubilados de primera y jubilados de segunda. Los jubilados de la moratoria son míos, son votos míos, a eso los protejo. Los que aportaron durante 40 años y tuvieron una jubilación un poco mejor, arriba de 16.000 pesos, esos no me votaron, no le regalé yo, no me saqué la foto regalándole la moratoria previsional, a eso los castigo. Esa es un poco una lógica binaria muy típica del kirchnerismo, debo decirlo, que le ha dado muchos resultados, por cierto, me saco el sombrero. Hoy se repite esa estrategia, acaba de anunciarse una nueva moratoria, una nueva moratoria previsional, como si los recursos sobraran cuando le estamos incumpliendo a los actuales jubilados, que además no está en el presupuesto. Cuando exige, existe además justamente una pensión, la POM, que es una pensión universal para adultos mayores, que sí es un subsidio, una pensión para el adulto que no pudo aportar y que el Estado le tiene que dar una garantía, pero no castigando al que aportó, porque esto genera un incentivo perverso que anula el sistema contributivo. Entonces genera lo que los economistas denominan moral hazard o riesgo moral, que nadie va a querer aportar a un sistema que después le va a dar lo mismo aporte no aporte. Entonces la combinación de informalidad laboral más en los incentivos perversos que genera este gobierno anunciando que regala jubilaciones a quien no hizo aporte y castigando a quien no hizo aporte y con esto termino, genera precisamente las semillas para la destrucción del sistema provisional de reparto. Recuperar el rol de rueda de auxilio del FGS implica de alguna forma convertir al FGS en un verdadero fondo anticíclico, lo cual sería una enorme contribución para la macroeconomía argentina, pero para eso se necesita un gran acuerdo político que implique que en épocas de bonanza vamos a ahorrar, como por ejemplo hace Chile con el fondo del cobre, para poder gastar en épocas de vacas flacas y no tener que ajustar las jubilaciones como estamos haciendo este año. ¿Qué pasó? Cuando tuvimos los mejores precios internacionales de la historia gastamos como si fuesen permanentes, no ahorramos y cuando bajaron los precios hubo que hacer el ajuste y ahí están otros jubilados penando por sus jubilaciones porque no le respetan la fórmula que se votó en el 2017 que ahora los diputados de izquierda parecen defender, lo cual celebro más vale tarde que nunca. ¿Qué se necesita? Y con esto termino, presidente. ¿Qué se necesita? Se necesita un planqueo laboral urgente. 35% de los trabajadores no aportan porque no pueden formalizarse porque las condiciones legales y tributarias fiscales y la economía no lo permiten. Nosotros presentamos en el gobierno del presidente Macri una ley de blanqueo laboral que lamentablemente no prosperó a pesar que había un gran acuerdo político al principio, mayores incentivos a los que aportan para premiar al que aporta y sí sostener un sistema solidario y básico de pensión básica universal para los que quedan afuera del sistema que en este modelo de 35% de informalidad van a ser muchos argentinos. Ahora, seguir con las mismas políticas que llevaron a este resultado va a generar precisamente los mismos resultados y me parece a mí que esa es la peor contribución que podemos hacer para preservar el FGS, el famoso FGS que no es más que los ahorros o activos que deberían defender las presentes y futuras jubilaciones pero fundamentalmente para asegurar las prestaciones de los jubilados presentes y futuros. Repitiendo las mismas recetas como ahora se insinúan vamos a tener lamentablemente los mismos resultados. Muchas gracias presidente. Gracias diputado. diputado. Gracias